¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante la emisión, se te presentarán 10 preguntas de cultura general con 3 opciones de respuesta. Tendrás 10 segundos para responder correctamente, sin necesitar una consola o aparatos especializados para ello. Toda la comunidad de Facebook puede participar. Los únicos requisitos para poder concursar son tener un dispositivo móvil, tablet o smartphone, y una buena conexión a Internet, de preferencia por Wi-Fi. Si contestas mal una pregunta, podrás seguir jugando pero no tendrás derecho a una parte del premio, por el contrario, quienes más respuestas acierten, mayor. Será la parte que se llevarán del premio del concurso, de donde sale tanto dinero. La idea al surge directamente de Facebook. Como una estrategia para impulsar la plataforma Facebook Watch, dicho de otra manera, es financiado completamente por la empresa de... Mark Zuckerberg. Más de 400 millones de usuarios en el mundo son Confetti Lovers.